Bueno, sobre este tema, efectivamente nuestro grupo parlamentario va a apoyar este recomendable porque creemos que es de justicia, de que se les pague a los veteranos y excombatientes que por ley ya les corresponde, ya ellos tienen toda su documentación, tienen todo en regla y hasta esta fecha no se les ha hecho efectivo el pago de su pensión. También quiero referirme a varios puntos en específico sobre este tema. Nosotros como Comisión de Defensa también hemos invitado en reiteradamente ocasiones al Ministro de Gobernación y lastimosamente no ha acudido al llamado que se le ha hecho a esta comisión. También lamentamos la incompetencia del Ministro de Hacienda para ver temas bien importantes sobre el tema del pago de las pensiones de los veteranos y excombatientes, tampoco ha asistido. Incluso se tomó el atrevimiento de decir que era una pérdida de tiempo venir a la comisión. Pero en campaña ellos dijeron que los veteranos eran importantes, pero hoy vemos la doble moral que ellos manifiestan al no asistir y no ver el tema de los veteranos como algo importante. También quiero referirme a algunos temas que ya los colegas manifestaron, que es el tema de los becarios. Miren, tenemos alrededor de 3.897 becarios que no están recibiendo esta compensación económica para que ellos puedan también realizar sus estudios y que lamentamos mucho. Teníamos los programas y los proyectos de construcción y remodelación de viviendas, 757 viviendas que hasta la fecha no se encuentran. El dinero para poder darle seguimiento a todos estos temas que para nosotros consideramos que son importantes. Se han desmontado los proyectos productivos, que teníamos un monto de 1.5 millones que tampoco se le ha dado seguimiento. Tenemos también el programa de salud para los veteranos y excombatientes. Teníamos la construcción de un hospital del veterano que tampoco se le ha dado seguimiento para que puedan realizar sus atenciones médicas. Y sabemos que hay muchos temas que hasta la fecha no han sido atendidos por el tema de gobernación. Nosotros reiteramos nuestro compromiso como grupo parlamentario del FMLN que vamos a seguir apoyando desde el inicio de la aprobación del presupuesto de este año. Pues nosotros denunciamos en reiteradas ocasiones de que este presupuesto que hoy estamos viendo para los veteranos estaba desfinanciado y lo manifestamos en este pleno legislativo. Y sabemos de que tuvo sus consecuencias. Teníamos razón al expresar todas esas inconsistencias que encontramos para el tema de los recursos que venían destinados a los veteranos. y se dio la problemática que se les adeudó más de cuatro meses a los veteranos y después se nos presentaba un refuerzo presupuestario que era de 12 millones que no cubría para pagarles las pensiones. Pero fue este pleno legislativo que logramos aprobar 52 millones pero que también sabemos de que no es suficiente. Llega el pago de las pensiones hasta septiembre. Necesitamos también más recursos para cubrir el pago de las pensiones hasta diciembre. Así que nosotros reiteramos nuestro compromiso de seguir apoyando a este sector que para nosotros sí es muy importante y que nuestros votos, los 23 votos del grupo parlamentario del FMLN están listos para apoyar cualquier iniciativa que vaya encaminada en ese sentido. ¡Suscríbete al canal!